Muy buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos al primer diario de desarrollo de Road Sub Power, el DLC yo creo de los más esperados de la historia de Crucial Kings, incluso, y que hoy nos empiezan a presentar el primer nuevo método de gobierno que se introduce, o el método de juego, que vamos por así decirlo, que se introduce con el DLC, que sería el cuarto tipo de gobierno introducido en el juego, ya tenemos la posibilidad de jugar como base de los feudales, o señores feudales, perdón, la posibilidad de jugar como señores de tribus, y finalmente, con el DLC de Legacy of Persia, se nos introdujo la forma o el estilo de juego de los clanes, o se mejoró, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un tipo de gobierno totalmente nuevo, es el gobierno administrativo, es el imperio administrativo, que en principio, en cualquier fecha de inicio que queramos empezar a jugar a Crucial Kings 3, solo estará disponible para el Imperio Bizantino. Bueno, ¿quiere decir esto que no vamos a poder formar nuestros propios imperios administrativos? No, o sea, en la fecha inicialmente, cuando queramos seleccionar con qué país queremos jugar, solo podremos jugar con un... o sea, el único imperio administrativo que existe al principio de una partida es el Imperio Bizantino, pero podremos crear el nuestro si queremos, ¿vale? Eso sí, el Imperio Bizantino va a tener un montón de contenido propio, como es de esperar, al fin y al cabo el DLC se centra en ellos, pues como nombres de títulos propios y cosas así, pero no... estas nuevas mecánicas no son exclusivas de Bizantino, ¿vale? Van a tener alguna variedad, alguna cosilla extra, distinta, y básicamente varía la forma de jugar con los imperios. Quiere decir esto que va a desaparecer el Imperio Tradicional, no vamos a poder jugar ya como Imperios Estándar, como hemos jugado hasta ahora, no, vas a poder seguir haciéndolo, el Imperio Administrativo será totalmente opcional, y como digo, Bizantino sí que tendrá que jugar con estas mecánicas, ¿vale? Entonces vamos a echar un vistazo a varias de las novedades, en primer lugar, lo primero que nos quieren dejar claro se ve en esta imagen, es lo siguiente, tenemos dos mecánicas claves con las que vamos a jugar, en primer lugar es el sistema de temas, y en segundo lugar las familias nobles. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el sistema de temas son los distintos gobiernos, las distintas provincias que existen en nuestro imperio. En el Imperio Bizantino o en los Imperios Administrativos, por así decirlo, nuestro personaje no va a tener su territorio directamente, como sucede tradicionalmente en un sistema feudal. Tú ahora mismo, en Crusader Kings 3, ¿vale? Tú eres un personaje que tiene una serie de territorios, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo al Basilio Constantino, que, bueno, no es el mejor ejemplo, de hecho voy a cambiar de personaje para que lo tengamos un poco más claro. Vamos a pensar, por ejemplo, que somos el Duque de Éfeso, ¿vale? Somos el gobernador de la tema de Éfeso, ¿vale? Ahora mismo, como está representado en el juego, tenemos los siguientes títulos, tenemos el Condado de Jonia, y tenemos el Condado de Olia. Esto va a cambiar con el siguiente parche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ser un administrador que, básicamente, el emperador le ha concedido el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poseer directamente Éfeso, sino que lo que nos vamos a dedicar a hacer va a ser hacer un servicio al Imperio, en el sentido que vamos a estar gestionando las tierras durante un tiempo determinado. Vamos a tener, por ejemplo, una serie de mandatos que tengamos que cumplir, y en general vamos a tener que realizar una labor administrativa. Ese es el cambio principal respecto al estilo de juego previo que tenemos en Crusader Kings 3. La segunda novedad que estamos viendo por aquí son las familias nobles. Voy a ver si tenemos una imagen en la que las podamos ver un poquito mejor. Aquí las tenemos un poquito mejor. Son las familias nobles, ¿vale? Básicamente, en los imperios administrativos va a haber cinco familias. Obviamente irán variando según el poder promedio que pueda darse en un momento dado. Va a haber una puntuación familiar. Básicamente, estas familias pueden ser más o menos poderosas y van a tener mayor o menor influencia dentro de nuestro imperio en función de los territorios que vayan administrando, de cuán poderoso sea su ejército, cómo de ricos sean, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en general, estas familias van a estar continuamente conspirando entre ellas por hacerse con el poder en el imperio bizantino, ¿vale? Otra de las novedades que nos han presentado es que el sistema de complots del juego va a ser rehecho. No nos han detallado todavía esto del todo, pero básicamente hay un montón de complots nuevos, hay nuevas capacidades, y lo que nos vamos a dedicar va a ser a hacer un montón de intrigas dentro del imperio bizantino para hacer como una lucha de poder interna, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la microgestión y las mecánicas nuevas introducidas en el imperio bizantino son bastante, bastante apabullantes. Ahora lo vamos a ir viendo todo tranquilamente, ¿vale? Estas familias, como digo, van a tener esas luchas por el poder, van a tener tres grados de dominio, si no me equivoco, pueden ser más o menos dominantes, y pueden llegar a ser incluso poderosas, que se podrían acabar haciendo con el control del imperio bizantino. Por ejemplo, podrán utilizar nuevos complots, como por ejemplo el complot de deponer a un gobernante para forzar al emperador a cambiar a un gobernante de un poder, incluso hacerse con él con un cargo nuevo, que sería el cargo de co-emperador, y hay otro complot, por ejemplo, que se llama subsumir gobernación, ¿no? Algo así que sería un poco tratar de hacerse con un gobierno cuando ellos quieran, ¿no? Una familia se volverá poderosa en el momento en que controlan el 25% del total del tamaño del imperio, entonces tendremos que tener bastante cuidado con eso. Hay una puntuación, que estamos viendo en esta imagen también, de las familias nobles, en este caso vemos que la Casa Douka sería como la más grande, por la cantidad de miembros en el reino, la influencia que tiene la cabeza de casa, el Estado, ahora lo vamos a hablar de esto, de la hacienda familiar y de los miembros que tienen territorio, o están controlando un territorio, y la cantidad de gobiernos con los que estamos gestionando. Otra de las novedades son los atributos familiares, una de las que menos me ha gustado, y es que, como veis, como ya hemos mencionado, hay hasta 5 familias, ¿no? El tema es que, curiosamente, para diferenciar un poco las familias, se introducen los atributos familiares. Básicamente, el cabeza de familia, dentro de un imperio administrativo, puede decidir cuál es el atributo de la familia. Y hay un montón, como estáis viendo aquí, hay más de 10. El tema es que lo podemos cambiar cuando queramos, o al menos eso han anunciado, no creo que eso llegue a la versión final, porque suena como bastante loco. Imaginaos, por ejemplo, quieres hacer un complot, en un momento dado, pues, por ejemplo, escoges este, el de gente que hace complots con confianza, que se llamaría así, pero de repente quieres ir a la guerra, entonces escoges el de asedeadores tácticos. En plan, han dicho que lo puedes cambiar cuando quieras, y esto es bastante raro. Al menos de momento. Y en ese aspecto, pues, esto es un elemento que va a diferenciar un poco a las familias. Que una familia, pues, por ejemplo, sean asesores de impuestos, otros sean filósofos de aprendizaje, cosas así. Como ya estáis viendo aquí, hay nuevos elementos para los complots. Crecimiento del complot hostil y potencial del complot hostil. Ya veis que hay cambios en este aspecto. Como digo, no están detallados todavía, pero nos los detallarán más pronto. Como digo, también parece de momento un poco raro, un pelín raro, que puedas cambiar los atributos de tu familia cuando te salgan las narices. Pero al menos eso han especificado de momento, lo cual sería un poquito bastante raro. En fin, otra de las novedades que vimos ya en los diarios de desarrollo previo es la introducción de un nuevo recurso, que es el de influencia. Es esta moneda que estamos viendo por aquí arriba. Al igual que pasa con la piedad y con la legitimidad, hay grados de influencia que nos van a dar beneficios pasivos. Esta influencia va a ir creciendo en función de la cantidad de gobiernos que tengamos, como el poderoso sea nuestra hacienda, como el bueno sea nuestro personaje con distintos atributos. Y eso es básicamente una moneda de cambio dentro de los imperios administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a servir para llevar a cabo acciones con otros personajes, para llevar a cabo acciones contra el emperador, para llevar a cabo acciones contra nuestros súbditos, etcétera, etcétera. Va a haber una auténtica barbaridad. Aquí tenemos los niveles de influencia. Van a ser impotente, influencial, persuasivo, controlador, autoritario e imperioso. Que sería el último. Y como digo, nos van a dar distintos niveles de influencia. ¿Cómo vamos a ganar esta influencia? Pues por ejemplo, con uno de los rasgos nuevos que introducen con el juego, que es este de aquí, el rasgo de gobernante. El rasgo de gobernante, si lo tenemos dentro del imperio bizantino, se va a llamar estrategos. Va a ser ese pequeño cambio, esos pequeños cambios de sabor que va a tener el imperio bizantino, que ya hemos mencionado antes. Y como veis, nos está aportando influencia mensual y más administración. Al fin y al cabo, recordad que vamos a ser administradores del reino. Y es un cargo político que nos van a conceder el emperador. Y en el momento en que no quiera que sigamos gestionando, no quiera que sigamos gobernando una provincia, puede intentar revocarlo, porque como digo, esas provincias, como hemos mencionado aquí, esas provincias pertenecen al imperio. ¿Vale? Los imperios administrativos no dejan de ser estados proto-nacionales. Y esto ya no son títulos, ya no van a ser títulos personales de una familia. Van a ser títulos temporales concedidos por el emperador. Y que eventualmente pueden ser devueltos. ¿Vale? O sea, nosotros obviamente podemos tratar de acumular poder. Pero es un nuevo concepto mucho más político que no feudal, comparativamente a lo que teníamos en otros tipos de gobierno de cruciales. En fin, otro elemento que nos puede ayudar a conseguir influencia es participar en el gobierno, en el consejo de nuestro señor. Aquí estáis viendo, por ejemplo, que si somos canciller, pues tenemos más generación de influencia de dos. Obviamente, pues seguimos ganando prestigio y este tipo de cosas. Otra de las novedades, que no nos la mencionan por aquí, como podéis ver, son los deberes como gobernante. No nos detallan en qué consisten exactamente, pero básicamente lo que intuyo es, por ejemplo, que tengas que gobernar una provincia durante 10 años, por decir algo. Una tema. Tengas que gobernarla durante 10 años si tu objetivo sea aumentar los impuestos que genera, por ejemplo, en un porcentaje o simplemente convertir una religión, estabilizarlo, este tipo de cosas. Yo creo que van a ir por ahí. Dice que nos hablarán un poquito más adelante de cómo funcionan. Otra de las novedades que vemos por aquí es el tema de las alianzas. Las alianzas dentro de los gobiernos van a ser importantes para nuestra influencia. Por ejemplo, si estamos viendo que estamos aliados con el cabeza de una casa, esto es un poco como sucede en Imperator Rome, si estamos aliados con el cabeza de una casa, pues vamos a generar un poquito más de influencia. Estamos viendo ahora, como veis, un montón de formas con las que vamos a ir generando influencia. Ahora bien, hemos estado hablando en todo momento de que los territorios que tenemos en los imperios administrativos no van a pertenecernos ya directamente, pero eso nos diría que no vayamos a tener nuestro propio territorio. Y aquí damos la bienvenida a los estados o a las haciendas familiares. Esto básicamente va a ser nuestros propios territorios, nuestros propios edificios que vamos a tener permanentemente. Solo vamos a poder gestionarlos si somos el cabeza de la familia y como digo, independientemente de si perdemos la tema de Atenas, si nos dan un nuevo gobierno, etcétera, 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 esto lo vamos a tener en nuestras manos permanentemente y siempre lo vamos a poder desarrollar. Nos va a dar acceso a cosas como más tropas, más dinero, más influencia, como estamos viendo aquí, en el caso de la mansión y van a ser muy, muy, muy personalizables. Tenemos por aquí un montón de edificios, por ejemplo, aquí vemos las cámaras de invitados, nos dan más éxito en las conjuras personales, nos dan también más influencia mensual, más opinión de los invitados, podemos mejorarlos, como veis, este es un nuevo tipo de edificio, esto ya no es dentro de los estados, esto sería un edificio clásico a construir por aquí, ¿vale? Pues en toda la costa mediterránea hay un nuevo edificio que se llama Murex Fisheries, cuya traducción no sé si existe ni siquiera pesquerías de Murex, que básicamente va a ser un edificio que nos tiene influencia, nos tiene bastante desarrollo, y un 4% es muy, muy, muy bestia, bajo mi punto de vista, y tenemos también, por ejemplo, esta generación de impuestos, un edificio muy, muy, muy bueno y que obviamente vamos a querer priorizar en nuestras costas cuando seamos un gobierno administrativo. En fin, ¿en qué podemos gastar esta influencia? Hemos visto un montón de formas de conseguirlas, pues por ejemplo, podemos pedir a nuestro señor una posición en el consejo que también nos generaría influencia, en este caso vemos que se retroalimenta un poco, pues veis que estamos gastando aquí influencia, ¿no? para pedir una posición en el consejo. Podemos obligar a alguien a unirse a una facción, antes podíamos hacerlo con un anzuelo, obviamente ahora lo podremos seguir haciendo con un anzuelo, pero también podemos utilizar influencia para conseguir que alguien se une a esa facción, alianzas políticas, hacer una petición a nuestro señor ya no va a costar prestigio en los gobiernos administrativos, va a costar influencia, mejorar la gobernanza también nos puede costar influencia, esto es una acción que básicamente va a potenciar a todos nuestros gobernantes, va a ser bastante interesante hacerla cuando seamos emperador. Y aquí nos quieren hablar ya un poquito más en profundidad de nuestros estados, ¿vale? De estas haciendas familiares. Las haciendas familiares las vamos a poder posicionar donde queramos, van a cambiar visualmente, según el territorio en el que lo tengamos construido, van a dar pie a nuevas acciones de personajes, como por ejemplo vamos a poder saquear la hacienda familiar de otra familia, si queremos, y va a haber un montón de edificios disponibles para construir, es decir, aquí por ejemplo estamos viendo un monasterio construido en esta casilla, pero podríamos construir otros edificios si lo queremos, ¿vale? Y aquí vemos por ejemplo pues algunos de los bonus que dan, en este caso más habilidad de los guardas, más seguridad al viajar, más resistencia a los conjuras hostiles, etc. Y aquí vemos la cantidad de personalización que van a tener, que van a ser muy locos, por ejemplo el monasterio lo subimos a nivel 3, el monasterio a nivel 3 nos va a dar pues los bonus que sea, y después lo podemos especializar en uno de estos tres caminos que todavía no están concretados cuáles van a ser, pero ya vemos que va a haber un montón de personalización de nuestros edificios para que sea bastante variado, que vemos un almacén si no me equivoco, que nos da capacidad de suministros, menos coste de construcción de edificios, un poquito de impuestos, como veis no son bonus muy planos, o sea, no son bonus muy tochos per se, pero recordad que van a ser bonus permanentes, y que son edificios muy 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 seguros, si no me equivoco esto, salvo por conjuras personales y tal, van a ser un poco invulnerables, o sea, en el sentido de que van a tener que asediar una provincia entera para poder causar algún daño, si no me equivoco, aquí vemos las mansiones, las mansiones van a ser nuestro edificio principal, van a tener como un montón de casillas para personalizarlos, es decir, fijaros, aquí nos pone el número de casillas de construcción domiciliada del domicilio más cuatro, aquí vemos que arriba salen esas casillas de los domicilios y que podemos pues hacer aquí todavía más edificios, o sea, que hay un montón de desarrollo hacia lo alto en este caso, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, este hall de educación que nos está dando que nuestros hijos puedan alcanzar el rango 5 de educación durante su educación, lo cual es muy bestia, más actitud de los médicos, menos coste del salario del tutor de la corte del 50%, o sea, hay cosas muy, muy, muy potentes, aquí vemos una sala de vinos que nos permite seleccionar un nuevo modificador en las actividades de fiestas, que es que haya vino en la fiesta, montarla ahí y una gorda, y aquí el viñedo al máximo, pues vemos, por ejemplo, que nos da más influencia ganada del edificio y más impuestos, bastante caras las mejoras, pero bueno, está bien, y todo esto, por supuesto, va a ser muy modeable. Así que, tío, súper, súper chulo este primer diario de desarrollo de los gobiernos administrativos, algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, que se juegue distinto con algunos tipos de gobierno, en este caso, como digo, principalmente con el imperio izantino, pero tú, si quieres, vas a poder coger la península ibérica, formar el imperio de Hispania y convertirlo en un imperio administrativo, si así lo quieres, ¿vale? Lo mismo con los califatos, etcétera, ¿vale? Es un tipo de gobierno que va a estar disponible para el jugador si quieres formarlo, incluso para la guía, supongo, pero como digo, en una fecha inicial solo va a estar disponible, o sea, cuando quieras iniciar la partida, si quieres jugar directamente con un imperio administrativo, vas a poder elegir al imperio izantino, el resto tendrás que trabajar para formar tu propio imperio administrativo. Como digo, en el caso del imperio izantino va a ser el único que tenga como ese contenido de variedad extra, el resto serán como más genéricos de momento. ¿Y qué más quería decir? Pues eso, que mola ver ya introducidas estas novedades, en el sentido también de que yo creo que ponen muchas piedras para desarrollar, por ejemplo, las repúblicas el año que viene yo creo que las repúblicas van a ser, o los gobiernos republicanos van a ser los que se desarrollen en los dereces del año que viene, porque yo creo que con el tema de los estados, con el tema de esos poderes internos dentro de los personajes, la introducción de familias, etcétera, todo esto sería muy aplicable a jugar en Venecia. Yo creo que no sorprendería a nadie si el año que viene vemos todo este contenido más detallado de cara a las repúblicas, ¿no? Han dicho también que las cruzadas no van a recibir ningún cambio en este DLC, que era un DLC, bueno, pues que era buena oportunidad por el tema de la cuarta cruzada, etcétera, pero bueno, decime qué pensáis, tiene muy buena pinta esto, parece que va a ser bastante divertido, obviamente mucha más microgestión, pero no lo veo mal en el sentido de que tendrás que estar aquí pendiente de las concurras internas, etcétera, al final el Imperio Izantino a poco que sepáis de él enseguida sabéis que era un país de continuas tradiciones, o sea que vamos, todo el tema de Juego de Trono se quedaría corto a lo largo de episodios en comparación, perdón, a episodios cualquiera del Imperio Izantino. Poco más, pinta muy chulo, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao, chao.